La verdad es que en el momento, nada, para mí había sido un gol más, un gol importante en ese momento. Simplemente poco antes de terminar, empecé a ver las comparaciones con el gol de Maradona y todo eso, pero sinceramente en el momento no me di cuenta de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Camp Nou acoge hoy un partido de la única forma que sabe. ¡La controla Messi! ¡Un regate impresionante! ¡Chuta Messi! ¡Mira quién marca! La verdad no se esperaba menos de él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!